Se mueve la maquinita, se mueve Venga, vámonos, Melitos en el aire Achuchones al vuelo, vuelo de la maquinita Venga, vamos, que no te lo junte Más y más, vuelos finales Es la maquinita de buen rollito Es el Melito Es el achuchón Arriba, Vastilón Se mueve la maquinita Venga, vámonos, que no te lo junte Que no te lo junte Es la sensación Es la sensación Extraordinaria Adrenalina se mueve Día que se mueve la maquinita Os recuerdo que nos está grabando Feria Satope En todas las redes sociales Feria Satope Con muchas visitas y buen rollo Venga, mames, se mueve Se mueve la maquinita Movense, a movense, a movense Venitos en el aire Achuchones al vuelo Arriba, arriba, arriba Se mueve la maquinita Se mueve la maquinita Se mueve la maquinita Ahí está, arriba, arriba Se mueve la maquinita Venga, que nos vamos, insateres de la maquinita, y materiales del monstruo mecánico. Vamos, vamos, que no te lo cuentes. Que no te lo cuentes, no, no. Venga, que no te lo cuentes.